Con un rato de un rato de agua Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bueno, pues aquí está en la casa, a ver si os parece bien, a ver si os gusta. Luego, a ver si os estáis la actividad y sobre todo me queda ahí ¿vale? Aquí. 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 Esto está, ¿sabes? Una subvenida. Tenemos. Suelos orientados. Suelos orientados. Tienen. Tienen mucho que es la naturaleza, esta casa lo que tendría que haber... esparcí el espacio y 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 el espacio que os ha parecido? ¿Por qué esta parada? Porque esta encantada ¡Encantada de conoceros! Bueno, en serio Os lo vais a quedar Os vais a comprar la casa No Respuesta equivocada. ¿Cómo? Respuesta equivocada. Respuesta equivocada.